Desde lo más alto del andén Cantaremos alabanzas Uniremos nuestras voces En un canto de hermandad Por tu inmenso amor Llevando el mensaje Mensajes de paz Para mi Bolivia Y no se quay Y no se quay No, no, no No, no, no No, no, no Llejos, fuertes y las nevados anunciaron nuestro canto Canto que nace desde el alma de esta tierra de esperanza Por tu inmenso amor, llevando el mensaje Mensajes de paz, para mi Bolivia Por tu inmenso amor, llevando el mensaje Mensajes de paz, para mi Bolivia Gira, 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 gira Música 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 Música